¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Gracias. 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 ¿Ver Blancas? ¡備근 zodí guarda! ¡VенEP! ¡V claro! ¡Ven让 закры! ¡Ven de! ¡Valen! ¡Ven de! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jaša, jaša, opa, opa, šel mori je samo, šel ti lepota, oba, robijam o narodu. No, 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 no. O narodu ne, na rodu ne, 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 ne. ¡Gracias! 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 ¡ingracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Yasha, Aski Dragoslava, Aski Medicinca Specialo. Ay, pačale me dušake, Samo me šuža čajake, Kavaljedi i nju međanem, Mama gaverate veseline. Aj, si de tu menjki strana, Šelela mi šajakana, Nej di kela, oj sam bi, šuži, Princeza, eda desiri, Sar kraljica, urjav di, Sar najšuži, lumudi, Oj, mi duša mobilo, I čaj oživoti mnoj, Sar kraljica, urjav di, Sar najšuži, lumudi, Oj, mi duša mobilo, I čaj oživoti mnoj, Jash, 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 Jash. Oj, ne, Alex. ¡Suscríbete al canal! 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 Aló, reto, sine, paretno te pija, a džana me dje tu, 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 najsúže odija. Jaša, jaša, opa, opa, nane sine, tu me tarje. Jaša, jaša, opa, opa, čel borije za moče, jela ti lepota, oba robijam o narodu negdike novo. Jaša, jaša, opa, opa, nanesi me komentari. Jaša, jaša, opa, opa, čel borije za moče, jela ti lepota, oba robijam o narodu negdike. Jaša, 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 opa, čem, kući, chul borije za moče. ¿Qué es lo que se llama? ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Casiado que perdite je para Cairam, cairam, cairam A mi domingo espojo tu que te van a cara Cairam, cairam, cairam Vocar nociado que, toque E doma, quizá, iromi, toque Vocar nociado que, toque E doma, quizá, iromi, toque E modemem de la venecheti Sloga coteisi, e te pachinisi Cu marul la fin, ja, kirina Cu la fia pirina, sus que vredinene Música Casiado que, toque A mi domingo espojo tu que te van a cara E modemem de la venecheti Escoltar potencia, y ej de paquedice Tomar Olaf, diabeta querena Olaf y apirena, que sos que me gurena Tomar Olaf, diabeta 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 que sos que me gurena Música 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 Asos tanischa, asidiana, emasoditico de especial, y aša Opa! 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 Y ya veselje perdi ti avlija, ama la traja, celo familia. No injan, te je petate, ovi ne perdon, gazdo, legendo. No injan, te je petate, ovi ne perdon, gazdo, legendo. No injan, te je petate, ovi ne perdon, gazdo, legendo. No injan, te je petate, ovi ne perdon, gazdo, legendo. Que dobi, que dobi, que dobi, que dobi, que dobi. Que dobi, que dobi, que dobi, que dobi. Que dobi, que dobi. Que dobi, que dobi, que dobi. Que dobi. Que dobi, que dobi, que dobi, que dobi. 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 Que dobi, que dobi. Que dobi, que dobi. Que dobi, que dobi. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!